muy buenas tardes los saluda forros y funda sánchez perú en esta oportunidad presentando esta belleza itálica morena 150 le hemos hecho una instalación de mangos en aluminio super grip manijas regulables abatibles ven esa belleza regulables abatibles también le hemos hecho un diseño personalizado de asiento lona antideslizante térmica material colombiano no conserve el calor mucho menos resbala ven esa belleza ya saben estamos ubicados en la avenida aviación 1504 al lado del grifo primax de lobo a la ríola lima perú whatsapp 997 741 883 ya saben preguntar por julito buenas tardes bendiciones